Voy a revelar algo aquí que no había dicho. En siete años que tenemos hablando aquí en el show del mediodía, yo nunca había dicho esto. Y lo digo ahora porque ahora tiene contexto. Cuando Gifilín en aquel momento se convirtió como una especie de eje revolucionario en Haití para solucionar un tema, a mí me buscó aquí en Santo Domingo un enviado de la juventud de la organización de Gifilín en el país. Y me buscó y me hizo una entrevista en un programa de radio para ver si a mí me interesaba, como en ese momento yo era líder estudiantil de partidos políticos y de la UAS, y me querían involucrar a que yo viajara a Haití a ayudar o a comprender o a interpretar cómo organizar la juventud de Gifilín en Haití. Y me preguntaban, óyeme bien, y me preguntaban mi posición respecto de que si la juventud debería tomar la rienda del poder en Haití o en República Dominicana. Y yo le di una respuesta muy clara y contundente, que no se trataba de la juventud contra los más adultos en política, sino que se trataba de política seria y correcta desde el sistema de partido. Eso le respondí yo como mensaje al mandado que mandó Gifilín a este país. Excelente. El show sale para todos. Seguimiento de cerca a esta situación que vive el hermano país de Haití y nosotros, la República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias.